Elimina la grasa vieja y el cochambre de la estufa, extractor y todo lo que tenga grasa. Esto acaba de raíz con todo el sucio y el cochambre de cualquier zona, dejando tus utensilios relucientes y con un brillado espejo. Para esto, en un recipiente vamos a colocar una tacita de jabón lavaplatos. Ahora le vamos a exprimir el zumo de un limón. El limón es muy potente para acabar con todo tipo de grasa, por eso está presente en casi todos los productos de limpieza. Le agregamos una tacita de vinagre blanco. Y por último, le agregamos una cucharada de bicarbonato, le echamos un poquito de agua y mezclamos bien. Una vez listo, lo llevamos a un pote con atomizador. Yo lo colocaré en dos potecito porque era mucho. Con esto hemos creado un potente quitagrasa casero, capaz de remover las manchas difíciles de tus utensilios de la cocina. Aplica este preparado en las áreas de tu cocina que desees limpiar, como la estufa, el extractor, el microondas, las mesetas, lavamanos y todo lo que desees limpiar. Luego le paso un paño húmedo o seco y listo. Esto deja todo lo que toca como nuevo y con un brillo espectacular. También lo aplicaré en mi extractor de grasa y lavo como de costumbre. Luego le paso un paño húmedo o seco y listo. Mira lo limpio y reluciente que ha quedado. También lo utilizaré para limpiar la freidora eléctrica, ya que ésta se encuentra cerca de la estufa y se le pega mucha grasa. Este preparado es muy económico y fácil de preparar, hasta se lo puedes vender a tus vecinos, ya que deja todo lo que toca con un brillo espejo. Dios les bendiga a todos.